Bien lo plantearon los ingenieros, es una obra integral que va a resolver la zona rural, pero fundamentalmente siempre cuidando y preservando el casco urbano. De acuerdo a lo que dicen los técnicos, esta obra va a venir de alguna manera a mejorar la producción, lo que se viene trabajando en Córdoba, sistematización de cuenca. Ustedes han sido testigos de muchas de las obras en general que se han hecho, no solo en Juteano Posse, sino aguas arriba, aguas abajo, para poder lograr de alguna manera en esta zona, en el corazón productivo que es el sudeste de la provincia de Córdoba, esta zona rica de suelo que es Juteano Posse por la producción. Bueno, el gobernador siempre nos pide acompañar a los productores, acompañar con las obras viales e hídricas a los efectos que, esto que anhelamos tanto en cuanto a la producción, también poder darle las herramientas con los caminos, con los canales. Insisto, esta obra que vinieron trabajando los técnicos de la provincia de Córdoba, que la verdad, desde lo personal siempre se lo digo, más allá de la obligación que tienen como técnico y por ser parte del equipo del ministro Fabián López, que es específico de recursos hídricos, también la calidad humana. La verdad que en cada momento que reclamo, hemos requerido proyectos y siempre estuvieron presentes, independientemente, y eso habla muy bien, y el territorio lo conocen. Entonces cuando hablamos de cota, cuando hablamos de niveles, cuando hablamos por dónde tienen la suficiente experiencia, y la verdad que eso nos tranquiliza mucho. Y por supuesto, insisto, la prioridad siempre, más allá de acompañar la producción, es cuidar el casco urbano. Y con las obras que se vinieron haciendo en los últimos años de la provincia, en el norte, en la localidad, y ahora que va a permitir que el agua del sur no ingrese, no venga hacia la misma, estamos convencidos. Ellos siempre dicen, Juan Pablo me dice, Dardo, no podemos garantizar, pero sí, la idea es que disminuyan estos problemas. Es una inversión que hace el gobierno de la provincia de Córdoba, que siempre ha estado, y fíjense que hoy estamos en pandemia, donde los recursos y la prioridad fue la salud, pero siempre el gobernador mantiene estas cosas, las obras, los proyectos, se le ha dado prioridad. Y bueno, nuestro departamento es tan extenso de norte a sur que el 70% de las aguas de Córdoba que van hacia Santa Fe o aguas abajo, atraviesan nuestro departamento. Entonces nosotros tenemos varias obras desde el norte, el departamento, el centro, el sur. La verdad que en ese aspecto, siempre coordinando con los ingenieros, con los técnicos, pero también acompañando, insisto, la gestión, que tenemos que generar la mayor cantidad de obras posible para mejorar y darle calidad de vida al vecino, en este caso puntual, el que vive en la localidad o en la ciudad de Jutuino Posse, pero también, insisto, el productor agropecuario, que la verdad que uno viene del palo, desde la región, es muy importante tener atado y articulado lo institucional, gobierno nacional, provincial, local, los productores, la industria, bueno, todas estas cosas que hacen que cada vez la economía de esta región se fortalezca.